Las complicaciones del invierno en algunos puntos de Bariloche, estamos en la zona este, estamos muy cerca de lo que es el barrio San Francisco IV, aquí también está Altos del Este, esto es calle La Habana, ustedes pueden observar impresionante la cantidad de agua, o impresionante la laguna que se ha formado, no solamente en esta boca calle, en esta esquina, sino también en las partes laterales de la calle, esto realmente es muy complicado para los peatones, bueno, en este momento está lloviendo y después de lo que fue la nevada se ha generado también todo esto, y en este lugar, para ser exacto también, hay que sumar el tema del cablerío, el cable suelto que hay en la zona que es muy peligroso teniendo en cuenta el agua, mucho cable suelto de luz, bueno, también el servicio de cable, vemos en el piso también el tema del cable del teléfono, producto de las nevadas, y realmente es un combo muy peligroso que sufre la gente de esta zona, los que pasan por aquí, los que viven aquí, y los peatones, por sobre todas las cosas, que sin colectivo es mucha la gente que está caminando, si bien es feriado pudimos observar que el peatón tiene que, bueno, hacer prácticamente malabares para poder avanzar en esta zona de calle La Habana. La complicación entonces de nuestro querido Bariloche, en este caso, en la zona del este, a unas cuadras de lo que es calle Sandy, por la reconocida calle La Habana. ¡Gracias!